la 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 que bonito día espera que porque se abre van a mi ser voy a ver que es prueba raro de playroom mix de pumic ok eso ya se está poniendo raro espera a mi ser que va a ser no no espera que que se vuelve ah quien eres tu porque no hablas y ahora si ya ah espérate ah 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 que paso que es esa cosa ah me está gustando no 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 manches ah me torcí orale ah me torcí ah oh no necesito un arma necesito un arma necesito un arma dije aca ah 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 que está pasando no entiendo nada ah 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 toma 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 ¿Quieres pelea? Pues toma tu pelea ¡Toma esto! ¿Qué? ¡Dios! ¿Qué pasó? Voy a agarrar mi cel ¡Toma este cel! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡A la bestia! ¡Au! Ya se dolió Pero al menos ya se fue Ya nunca instalaré el Ratgo Playroom Bueno chicos ya se ven Nunca instalen ese juego Podría hacer que se queden ahí por 7 años Es muy adictivo Ya les recomiendo que no es bueno